Bienvenidos al curso de programación de Golem. En este video vamos a revisar nuestro primer modelo de diálogo. En este caso es el modelo de diálogo más sencillo que podemos hacer y básicamente es una secuencia de interpretaciones y acciones para realizar una tarea. En el video anterior vimos esta prueba de la competencia Robocop donde el robot se tiene que presentar ante unos jueces pero no sabemos de qué lado está la mesa en donde están ubicados los jueces. Entonces se tiene que hacer alguna búsqueda donde están los jueces. Entonces lo que vamos a ver ahorita es como una representación gráfica del modelo de diálogo que resuelve esa tarea. Y vamos a comenzar. Ya habíamos visto antes que podemos representar a las situaciones como nodos. Entonces aquí tenemos la situación I, una situación J cualquiera. y vamos a unir estas situaciones con un arco y generalmente etiquetamos al arco con la expectativa. Vamos a llamarle alfa y la acción beta. Entonces lo que se está esperando y lo que vamos a hacer si se cumple, si del ambiente o el usuario nos manda el mensaje alfa. Por supuesto pueden haber tantos arcos como queramos este vamos a ponerle uno y uno de los subíndices este y este pueden llegar a las mismas situaciones o pueden irse a otras situaciones I, J, por ejemplo a otra situación adicional. En algunas ocasiones podemos tener ciclos donde regresamos a la misma situación. Esto es, por ejemplo, para cuando ocurren errores es muy normal regresar a la misma situación. Ocurrió un error quiere decir que no avanzamos en la tarea seguimos en la misma situación. Entonces vamos a usar esta forma de representar a las tareas para representar nuestro modelo de diálogo de la prueba de presentación de Robocop. La situación general que se escribió de manera gráfica también la podemos representar en el lenguaje de programación SitLock en forma de código que es lo que vemos en la pantalla. Para comenzar podemos ver que en el lenguaje de programación SitLock una situación se define entre corchetes. Esto porque aprovechamos la sintaxis de Prolog para representar las situaciones en SitLock Entonces una situación en SitLock va a ser una lista de atributos valores que van a representar la situación. Entonces una lista en Prolog se encierra entre corchetes Entonces aquí vemos el primer corchete y el siguiente corchete. Entonces de aquí para acá existe una situación que va a estar definida por estos atributos valores en particular para nuestra situación esta situación genérica vemos que hay tres atributos marcadas por las palabras clave id, type y arx id tiene asignado un valor que en este caso es si type tiene asignado un valor que en este caso es type lo dejamos de manera genérica y arx tiene asignado un valor que es otra lista en este caso van a ser los arcos y como vemos las listas en Prolog tienen que ir separadas por comas entonces vemos que el primer atributo está separado por una coma el segundo atributo está separado por una coma está separado del tercer atributo a través de una coma y por ejemplo el arx que es el último ya no necesita coma porque es el último entonces como podrán adivinar el atributo id define el nombre de la situación en este caso si el atributo type lo vamos a ver con más detenimiento pero especifica un tipo de esta situación el atributo arx representa a los arcos que salen de esta situación en este caso cada uno de los arcos se define por una tupla de tres valores el primer valor es la expectativa el segundo valor es la acción y el tercer valor es la situación a la que va a llegar noten que la expectativa de la acción se separa por dos puntos y la acción se separa de la siguiente situación con un símbolo de igual y un mayor que que asemeja una flechita al igual que la misma situación los arcos son una lista por lo que están encerrados entre estos corchetes y están separadas las tuplas por comas entonces aquí tenemos la primera coma que separa el primer elemento del segundo elemento la segunda coma que separa el segundo elemento del tercer elemento y el tercer elemento ya no tiene coma porque es el último elemento podemos ver que esta situación genérica representa el caso gráfico que vimos para el caso de alfa cuando la expectativa sea alfa 1 va a ejecutar la acción beta 1 y va a llegar a una situación SJ que era lo que vimos en nuestra representación gráfica pero también podemos llegar a una situación diferente a SJ entonces para la expectativa alfa 2 se ejecuta la acción beta 2 y se llega a la situación SK que es diferente a SJ pero también vimos el caso de regresar a la misma situación entonces para el alfa para la expectativa alfa 3 se ejecuta la acción beta 3 y como vemos se llega a la situación SI que es el mismo nombre que se le dio a la situación SI entonces como podrán ver es el caso del arco de regresar a la misma situación esto les recuerdo es el código de CITLOG para la situación genérica que vimos con anterioridad entonces un requisito de cómo representamos las tareas en CITLOG y en general en el proyecto Golem es que todas las tareas tienen una situación inicial que denominamos IS que denominamos IS y tienen una o más situaciones finales entonces vamos a ponerla vamos a representarla aquí como situación FS estos son nombres que hemos usado que usamos generalmente en los diferentes proyectos pero podrían bueno IS se tiene que llamar IS pero esta podrían llamarse como quisiéramos y muy bien entonces tenemos nuestra situación inicial nuestra situación final y si se recuerdan en el análisis que hicimos en el video anterior habíamos encontrado que iban a haber cuatro situaciones en nuestro modelo entonces podemos comenzar con esas cuatro podemos empezar vamos a dibujar esas cuatro situaciones voy a hacer este por acá una situación la segunda la tercera y la cuarta a ver si nos aprietan un poco y este si se acuerdan vamos a llamar este vamos a nombrar a esta la situación SEO de comenzar generalmente les ponemos nombres pequeños o nombres informativos la forma gráfica generalmente los usamos con etiquetas muy pequeñas y este ya habíamos visto que este la situación esta situación se va a unir a la siguiente lo que esperamos aquí era una señal de comienzo entonces estamos esperando la señal de comienzo y si comienza queremos entrar queremos entrar al cuarto ¿sí? entonces este vamos a nombrar esta SEO para decir que entró al cuarto entonces este aquí lo que esperamos es que entró al cuarto y una vez que entró que busque vamos a llamarle busca busca juez ¿sí? una vez que entró al cuarto que busque al juez aquí vamos a este vamos a llamarle me ahorita vamos a hacer más evidente porque le llamamos me y una vez que encontró al juez este debe aquí lo que esperamos es encontrar al juez control juez una vez que encontró va ve a la mesa es la la acción que tenemos que agitar vamos a llamar este WA tiene que ver con que el robot va a tener que caminar una vez que este que va a la mesa lo que esperamos es que esté cerca de la mesa cerca de la mesa y una vez que esté cerca de la mesa va a decir la información entonces este es nuestro modelo de diálogo si se dan cuenta nos falta unir la situación inicial una vez que yo dijo la información este ya terminamos nos falta unir la situación inicial con la situación de este comenzar entonces para hacer eso usamos la expectativa vacía y la acción vacía entonces quiere decir que no espera nada y no va a hacer nada este una vez que que llegues a este una vez que entonces básicamente una vez cuando comienza el modelo de diálogo inmediatamente se pasa a la situación de comienzo entonces ese es nuestro modelo de diálogo está bastante fácil son seis seis este situaciones entonces este estamos esperando que entre el cuarto que encontró al juez o que esté cerca de la mesa entonces lo primero que vamos a hacer para mejorar nuestro modelo de diálogo es agregar nuevas expectativas que sean este situaciones como de error o situaciones en las que todavía no ha este no ha llegado situaciones en las que no ha avanzado entonces por ejemplo aquí cuando lo mandamos al cuarto puede ser que todavía no haya entrado al cuarto entonces vamos a tener ese no entró no entró entonces en este caso cuando no ha entrado todavía vamos a esperar este mientras no encuentre juez no encuentre juez entonces también vamos a esperar y si se imaginan este va a ser similar mientras no esté no cerca mesa esperar entonces ese es nuestro nuevo modelo entonces ya no está tan positivo aquí no en este caso no necesitamos mientras no bueno podemos poner mientras no comience no comience esperar este es una una opción y este es nuestro modelo nuestro nuevo modelo entonces ya no es tan positivo no siempre piensa que va a obtener lo que quiere este cuando no lo tiene en este para este modelo específico significa que no avanza en la tarea ahora vamos a revisar el código para cada una de las situaciones este recuerden que una situación está encapsulado entre corchetes entonces este corchete que abre es el corchete que cierra y adicionalmente recuerden que hay que definir ciertos valores habíamos visto ciertos atributos habíamos visto el atributo id type y arcs entonces para la situación inicial el nombre de la situación es is lo tenemos con marcado con color verde porque es el es es una palabra reservada al lenguaje de Zitlog igual el tipo también tenemos que definir el tipo igual de igual manera este está marcado de verde porque neutral este tipo neutral está definido este como una palabra reservada de Zitlog entonces y luego tenemos el necesitamos también definir el atributo arcs y en este caso recuerden que es una lista también entonces se abre un corchete y un corchete y si recuerdan nada más hay un arco que sale de la situación inicial con este donde no se espera nada y no se hace nada entonces el epsilon que habíamos definido de manera gráfica se representa como empty empty entonces la expectativa es empty quiere decir nada la acción es empty quiere decir que no va a ser nada pero si va a avanzar a la situación C O que es la situación de comienza este en particular el tipo type significa que no que esta situación no va a ser este nada y ahora el código de la situación C O este otra vez la vemos encapsulada en los dos corchetes este y vemos la definición de los tres atributos id type y arcs ahora como podrán ver ya no tenemos nada con color verde porque ninguna de estas palabras es reservada del lenguaje de programación sitlock entonces el nombre que le damos a la situación es C O el tipo es K B que lo que representa es que espera algo del teclado entonces el comando de comienza se lo vamos a ver a través del teclado entonces por eso ponemos aquí K B y los arcos otra vez nada más hay un arco es que se espera el comando de comienza y una vez que se que llegue a este comando se va a ejecutar la acción entra al cuarto entra cuarto y se va a llegar a la situación este es de C de cuarto ahora podemos ver la situación de C U otra vez nuestra situación está encapsulada entre estos dos corchetes más salientes y definimos nuestros tres atributos el nombre va a ser C U el tipo es walking porque esta situación se va a estar moviendo el robot entonces la situación que indica ese movimiento o el uso de la habilidad de caminar es el tipo walking y luego definimos nuestro arco que otra vez recuerden que es una lista de arcos en este caso ya pueden ver que ya hay dos dos arcos uno para la expectativa dentro del cuarto que cuando entra cuando entró al cuarto va a ir va a ejecutar la acción de buscar juez y va a ir la situación M si no entró al cuarto se va a esperar un tiempo y va a ir a la situación C U que si se fijan es el caso de un retorno a la misma situación que es en este caso la de C U esto es el sitio de M otra vez encerrados entre corchetes los más salientes definimos los tres valores el nombre el tipo y los arcos en este caso el tipo es el deber porque va a hacer uso de la habilidad de ver esta situación y lo que va a poder esperar es que encuentre al juez o que no encuentre al juez si encuentra al juez va a ir a la mesa y se va a ir a una situación que se llama WA si no encontró al juez se va a esperar un tantito y va a regresar a una situación como pueden ver otra vez está definida encapsulada entre estos dos corchetes y tiene sus tres atributos nombre tipo y arcos y se parece mucho a la anterior donde hay dos arcos si está cerca de la mesa va a decir la información y se va a ir a la situación FS si no está cerca de la mesa se va a esperar un rato y va a regresar a esta misma situación en este caso esta situación es del tipo walking lo que quiere decir es que va a utilizar la habilidad de caminar finalmente esta es la situación FS la situación final y como se dan cuenta es una situación muy sencilla como es la situación final ya no tiene arcos pero sigue encapsulada entre estos dos corchetes y nada más necesitamos definir el atributo de nombre que lo vamos a llamar FS y el tipo que es final y si notan este tipo es una palabra reservada y lo que significa que es una situación este final y el modelo debe dejar de ejecutarse y no debe buscar ir a otra a otra situación no debe buscar Gracias por ver el video